Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Hasta que ven mis ojos tu gran majestad No desistiré, no me rendiré Hasta que lo mortal llegue al final aquí Hasta ser absorbido por la vida en ti Hasta que veas tu rostro reflejado en mí No desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Hasta llegar allá donde tú eres el sol Hasta ser conformado a tu buen corazón Hasta caer postrado de tus pies Señor, no desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Voy a adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz 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 Hasta acabar mi viaje y verte a ti Solo a ti, mi buen Señor Voy a adorarte, hasta mirarte Y quedarme siempre junto a ti, mi Dios Señor, Jesús, eres tú, mi adoración Voy a adorarte, hasta mirarte Y quedarme siempre junto a ti, mi Dios Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Entra tú donde solo tu luz puede entrar Donde nadie conoce mi fragilidad Entra tú a los abismos en mi soledad A las calles secretas de mi intimidad Y que tu presencia inunde todo mi ser Que huyan los fantasmas Que reine en mí la calma Que corre en mí tu amor como un río Que llegue a los rincones Profundos de mi alma Que inunde de tu paz todo mi interior Entra tú a donde nadie jamás llegara A donde los pensamientos me quieren atar Ven y llena de luz toda mi humanidad Los momentos oscuros de privacidad Y que tu presencia inunde todo mi ser Que huyan los fantasmas Que reine en mí la calma Que corre en mí tu amor como un río Que llegue a los rincones Profundos de mi alma Que inunde de tu paz todo mi interior Que inunde de tu paz todo mi interior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque eres tan bueno Aunque eres tan bueno no eres manejable Eres el león Eres el león Eres el león que cuida mi camino ¡Suscríbete al canal! 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 Eres el león que ahuyenta al enemigo Aunque eres temible no eres intratable Y aunque tu ser para duele eres amable Y eres por amor Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Que tomarán la eternidad para entender tu majestad Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Que tomarán la eternidad para entender tu majestad Cordero y león Jesús, Hijo de Dios Qué hermoso eres Puedes comerme si quieres Prefiero que me devores tú a servir de alimento a cualquier otro Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Que tomarán la eternidad para entender tu majestad Coronero y león Jesús, Hijo de Dios ¡Gracias! 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 Que todos necesitamos en ti creer Que perdonemos y nos amemos Para tu reino ver Y que su dolor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que su dolor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que su dolor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que la creación entera salte como los becerros Y que la creación entera salte como los becerros Y que la creación entera salte como los becerros Cuando brille el sol, cuando suple el viento Quiero estar presente, quiero darte mi atención Y al anochecer hasta en el silencio Quiero estar atento y escuchar así tu voz Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Quiero despertar, ver un mundo nuevo Y en cada momento la jornada disfrutar Quiero caminar, perder el aliento Viendo la belleza de las cosas que me das Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor A mi alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Jesús, mi amor Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar Poniendo siempre la mirada En ti Jesús cada mañana para jamás volver atrás Jesús Jesús, eres todo para mí, no falta nada Jesús, eres todo para mí, no falta nada Jesús, tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Jesús, eres todo para mí, Jesús Eres todo para mí, Jesús Jesús, mi complemento Lamentó A veces siento que el viento me susurra tu nombre Y pienso que el sau se lamenta por ti Y cuando muere la tarde me recuerda el anhelo Y el hambre profunda que siento por ti Y cuando canta el bosque me invita a buscarte otra vez a ti Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos, lo que causan mis deseos Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz A veces pienso que a nos la sabes tu nombre Cuando en primavera levantan la voz Y cuando cae el rocío Y baña la noche El frío en mi alma busca tu calor Y cuando nace el día Comienza de nuevo mi sed por tu amor Es lo que mi alma necesita Lo que mi pasión necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos, lo que causan mis desfes y me llena el corazón Es el anhelo de mi voz Gracias por ver el video Música Música Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Música Me quiere al centro regresar A mi norte mi razón No la debo de ignorar Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Música Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Música Me hace vulnerable su presencia Música Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Música Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Música 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 Si hubiera estado allí Entre la multitud Que tu muerte pidió Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos Tus manos mi Jesús Si hubiera estado allí Música Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba allí Si hubiera estado allí Si hubiera estado allí Al pie de aquella cruz Oyéndote clamar Al Padre en soledad Lo tengo que admitir Lo tengo que admitir Que hubiera yo también Que hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Pensándolo más bien Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te golpeó Yo fui el que te golpeó Y de ti se burló Pensándolo más bien Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que la cerró Tu espada mi Señor También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí Gracias por ver el video.